¡Felipe Witzel! ¡Y con Rodrigo De Paul! ...a muchos que es la titularidad de Antoine Griezmann Exacto que viene con... ...Vallorente y no Molina por la banda derecha Felipe Witzel Si esta De Paul 5 minutos recibe y la igualdad con Adelardo Rodríguez la búsqueda es de Felipe al tejado de Courtois llegó demasiado libre Felipe casi, casi, casi el primero de la Atleti que simplemente fue un anuncio simplemente un susto para Courtois, Quique Si, lo dejaron como libre como para que pudiera saltar Nadie lo mide... ...el corte de Condominá, el toque de Llorente la salida es por aquel costado con De Paul pisa y piensa... Así empieza el partido, ¿no? con situaciones por lo menos claras para el Atleti y esta extrañamente clara ...de De Paul ahí va Llorente cuando para De Paul habrá centro no llegará Rodrigo si, entonces tendremos un saque de arco para... y remonta la cancha Antoine el pase para Llorente otro con Griezmann lucha Mendy juega cuando cuidala tiene De Paul por delante solamente Joao Félix mira a Rodrigo y habilita a Griezmann el toque para De Paul corta con Griezmann a Witzel que avance Witzel para Llorente allí está Antoine se suelta el francés cae ante Condominá Felipe resurrección para Joao Félix tocó De Paul aclara con Coque Coque que lo va ahí va Vinicius la presión de Rodrigo es sobre De Paul el Atlético Madrid que pierde por 1 a 0 De Paul se posiciona Llorente allí va Griezmann De Paul Griezmann Joao Félix corre Llorente marca Chomeny Joao Félix De Paul pisadita ante Toni Kroos no puede tampoco Vinicius en la parte trasera de la cancha al Real Madrid claro vaya a saber el público colchonero arengando impulsando lo De Paul y Antoine Griezmann le rebotó la pelota aérea primero se la pasa De Paul y De Paul meterá este centro venenoso para Witzel primero Condogbiá conectó Condogbiá por arriba del arco la quería Vinicius no hubo pase para Vinicius salió De Paul ese es el conjunto colchonero ya lo hizo el argentino Goque De Paul resurrección para Amori Tureno por ahora con Rodrigo para el Real Madrid porque fue eso con su velocidad te podés sacar ventaja no ofensivamente es más y con buenos antecedentes frente a Vinicius por lo que decían en la previa los hinchas y especialistas de la Leti va De Paul casi pasa a Vinicius le cerró la puerta bien Felipe De Paul cuerpo a cuerpo con Vinicius infracción del brasileño sobre el argentino hay que mirarlos en el partido a De Paul y a Vinicius Modric pero ayudó coque resurrección por suerte para la Leti se mueve Griezmann toca coque distribuye De Paul lo tiene cerca allí está De Paul la quita Antoine De Paul la mantiene juega por abajo para Griezmann Griezmann para De Paul De Paul que se escapa defiende Chouameni buen centro De Paul en definitiva allí en el Atlético Madrid Joao Félix De Paul al arco Courtois está sobrio seguro para garantizar este 2 a 0 en favor del Madrid valen de todo la apertura es para Marco Llorente el juego de Llorente para De Paul lo persigue Toni Kroos hay que ver Kike como decide atacar en el segundo tiempo en el banco están Cuña Morata y Correa el ex hombre de Lyon Reinildo otro que pasó por la liga de Francia el de Mozambique con De Paul el ex Udinese Griezmann De Paul pantalla abajo está Llorente en cara a Rodrigo va a De Paul pica Llorente a la espalda de Fernández Mendy a ver quién gana juntos a la par por ahora se impone Llorente que él hace más de Paul como Llorente salía a marcar cross va Rodrigo sobre Condoc Bia ese es Joao Félix buena de primera deriva en De Paul De Paul en zona a ver ahora lo vamos a ver perdón ahí va De Paul nada le toca la pelota ¿no? Condoc Bia De Paul Griezmann Condoc Bia De Paul Rodrigo que es el brasileño no podía muy bien para Llorente y para De Paul a ver cómo termina este ataque del Atlético Madrid el que remonta a la cancha es De Paul De Paul para Antoine Griezmann Griezmann que la banca ha marcado por Eder Militado para Rodrigo plantado Bitzel reinicia el juego no Miguel para cambiar la manera de atacar y si ataque De Paul que no ha tenido una gran participación en el partido casi seguro De Paul bien por De Paul por ahora la mantiene el Force Gios con Toni Kroos Llorente son dos contra tres Vinicius se va De Paul se va De Paul en este caso mi no 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 que no 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 ¡Gracias!